Esta semana santa pasará lo inesperado En un maldiario cualquiera Donde todos realizan sus actividades favoritas En medio de la desesperación La búsqueda se hará implacable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tensión será demasiada Buscando a Memo Próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!